La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz De un tirón No me lo creo Esto sí que anda acá Qué paisaje más bonito He disfrutado Hemos navegado con Xiaomi juntos Y todo Y ya se ha perdido el aire un poco Y ya he seguido solo, solo, solo No que por dentro Una pasada Gracias 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 Gracias